De hola cracks, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal Y cracks, ya tenemos aquí un nuevo dispositivo Samsung Galaxy A31 En la cual vamos a eliminar la cuenta de Google de este dispositivo Cracks, como sabrán, como siempre, en este caso ya cuenta con la última versión de parche de seguridad de Google Así es, y con una nueva versión actualizada de Smart Switch Que ya lo hemos estado probando en otros dispositivos Que también ahora lo vamos a probar en este Y vamos a hacer todos los pasos, obviamente vamos a actualizar otros videos más Que este modelo, que este video también sirve para lo que sería el Samsung Galaxy A30 En este caso estamos siguiendo con el A31 Pero es lo mismo e incluso va a ser mucho más normal, mucho más fácil Entonces vamos a comenzar con esto cracks Como ya habrán visto, básicamente cuando muchos formaten su teléfono Al momento de estar iniciando, les pide que se conecten sí o sí a una red de Wi-Fi Sin darles aquí el botoncito de omitir Incluso en este caso está como desactivado En otros casos aparece, bueno, al momento de darle clic les aparece aquí una pantalla negrita Entonces en la cual les dice, pues, que no pueden acceder si no se conectan a una red de Wi-Fi Pero cracks, si se conectan a una red de Wi-Fi Más adelante les estaría pidiendo una cuenta de Google que hayan sincronizado anteriormente en el teléfono Pero que pasa si se olvidaron esa cuenta de Google Tanto como el correo, la contraseña, bueno, cualquiera de esos Entonces, pues entonces aquí está la solución para esto Muy bien cracks, entonces sin decir más vamos a comenzar con este video tutorial Si tienes alguna duda recuerda que puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios Entonces comencemos Muy bien, lo que vamos a hacer primero es como siempre Nos conectamos a una red de Wi-Fi, sale Ok, un momento Déjenme revisar lo que esté todo correcto Ok, vamos a conectarnos Esperemos un momento Primero se conectan a su red de Wi-Fi, sale Entonces, hecho eso Para este dispositivo cracks Hay de dos métodos Uno que sería por auriculares La cual en este caso Bueno, en este caso no vamos a hacer por auriculares Pero si tienes una auricular vía Bluetooth También lo puedes hacer por ahí La cual lo estaré dejando seguramente aquí abajo En la descripción de este video El otro método En este método vamos a utilizar una PC con un software Ok, un momento Vamos a irnos aquí a la PC Como pueden ver aquí está En la cual ya tengo un software iniciado Así que cracks, si eres nuevo en el canal No te preocupes Aquí abajo en la descripción de este video Encontrarás un link en la cual te enviaré otro video En la que te enseño a cómo descargar e instalar este software Es muy sencillo Crack, este software les recomiendo que lo instalen en una PC Que tenga Windows 10, sale En este caso tiene Básicamente si está con Windows 10 Que los controladores funcionan mejor en este caso Otro de los detalles Es que también al momento de iniciarlo Que lo inicien como administrador aquí el software Entonces, hecho eso Aquí ya tenemos el software abierto Como ya dije aquí abajo en la descripción de este video Entonces, una vez iniciado el software Vamos a conectar el cable al dispositivo Sale En este caso Al momento de conectar Asegúrense De que aquí en la PC Lo reconozca Por aquí en la parte inferior derecha Lo reconozca al dispositivo Esperamos un momento todavía que esto lo pueda reconocer Si no, no va a funcionar Sale, es un pequeño detalle Que sí deben tomarlo en cuenta Cracks Ok, esperamos un momento todavía Como que no lo está reconociendo Pero ok, vamos a esperar un momento Ya debería reconocerlo por aquí Básicamente por aquí debería pasar una pestañita Como que algo así como esto Ya lo reconoció Como podrán ver Galaxy A31 Entonces, una vez que lo reconozca En este caso Si no lo reconoce Pueden probar por otro puerto USB O con otro cable de datos Crack Tiene que reconocerlo Una vez que lo reconozca Nada más vamos a darle click Aquí donde dice FRP Bypass O Bypass FRP Le damos click ahí Muy bien Esta pestañita de aquí es normal Ah ok Aquí en el dispositivo Para que no se apague la pantalla Le dan click en el vacío Que no se apague Sale Entonces aquí le dan en el botón de ok Que está aquí en esta pestañita Que es normal Como ya dije Entonces ya está cargando el software Esperemos un momento Muy bien Ya está a punto de finalizar Ahí nos sale sus características Y todo ello Entonces Una vez que finalice el software Aquí en la pantalla del dispositivo Nos va a salir algo así Como esto Entonces Aquí nada más le damos en el botoncito De ver que está aquí Ya estará Ahora ya lo desconectamos Ahora cracks En este caso Como podrán ver Ya estamos en Google Chrome Es algo muy sencillo Pero en otros casos Les envía la aplicación de YouTube Y vamos a verlo entonces Muy bien Aquí estamos en Google Chrome Aquí le damos en siguiente Siguiente Aquí no gracias Ya está Entonces vamos a retroceder Que pasa a los que les envían Nada más a la aplicación de YouTube Como harían para ingresar a Google Chrome Pues es muy sencillo Nada más nos vamos aquí Aquí arriba a la parte superior derecha Y aquí nos vamos a configuración Muy bien Por aquí nos vamos a donde está Por aquí nos vamos a cerca de O a boot Debe ser esto Claro Por ahí nos vamos a política de privacidad De Google Y ya estaremos igual en Google Chrome Puede ser por cualquiera De esas dos opciones Y entonces ya estaremos aquí Muy bien Entonces ya estando aquí cracks Ahora el siguiente paso Ir es ir a ajustes Que serían nada más Desde los cracks de Neo De la página de los cracks de Neo Que es Ok Lo estaré dejando seguramente Por aquí en la edición del video No se preocupen Que es gcmneo Ok Ahí está .com Y aquí está Barra FRP Entonces nada más Ingresamos ahí Ok Esperemos un momento Que esto pueda cargar Y desde aquí vamos a ingresar A la aplicación de ajustes Le pinchamos aquí En el botoncito de ajustes Que está por aquí Y ya estará Ahora el siguiente paso cracks Es ingresar una cuenta de Google A este dispositivo Que ok Vamos a ver como lo hacemos Entonces para esto Nos vamos a donde está Primero nos vamos aquí a cuentas Ok Vamos a buscar donde está cuentas Ok Un momento Aquí está cuentas Y respaldo Nos vamos ahí Aquí nos vamos En este caso crack Cuenta todavía dice Smart Switch En otros casos No les va a salir así Sino que les va a salir Una opción más Por aquí abajito Les va a decir Copiar Hacer copia externa Les va a salir una opción Que diga hacer copia externa Entonces le dan click ahí La cual es lo mismo Nada más le dan en descargar Y les va a aparecer igual Descargar Smart Switch Es lo mismo Entonces nada más Le dan click ahí Mientras que va descargando Obviamente no va a funcionar Así que nada más Tenemos que esperar Porque se está haciendo Su descarga Una vez que se descargue Se va a iniciar automáticamente Entonces muy bien Esperamos un momento Y cracks Para este paso Ok como ya habrán visto Ya se inició la aplicación De Smart Switch Le damos aquí en el botoncito De continuar Para que le damos En permitir también Ok esperamos un momento Ya está Ya estando aquí cracks Lo que vamos a necesitar Es otro dispositivo Que ya tengo por aquí Que me acabo de prestar Entonces Básicamente En este caso Ok también van a descargar Una aplicación Bueno la aplicación Desde la Google Play O la Play Store Como quieran llamarlo Descargan la aplicación De Smart Switch Que es lo mismo Que esto Smart Switch Entonces Una vez que lo descarguen Nada más vamos a iniciar Aquí le damos Ok cracks En este paso Si déjenme explicarles Porque en este paso Lo que vamos a hacer Es la cuenta de Google De este dispositivo Este dispositivo Que se prestaron Necesito que esté Con una cuenta de Google Iniciado Es por eso que les digo Que descarguen Desde la Google Play Así cuando descarguen Ustedes de la Google Play Ya estará iniciada Una cuenta de Google En este dispositivo Básicamente la cuenta de Google De este dispositivo Vamos a trasladar A este dispositivo Sale Eso es el paso Que vamos a hacer ahora Y entonces Vamos a comenzar Entonces aquí le damos En enviar datos Ya que va a ser Este el dispositivo Que va a enviar Aquí le damos por cable He visto en algunos comentarios Que dijeron Que también funciona Por vía red de Wi-Fi Y en este caso Lo voy a hacer Aún mucho más fácil Por cable Que al parecer Es mucho más fácil Por ahí Y esto Obviamente como esto Va a enviar los datos Este dispositivo Va a recibir los datos Entonces ahí le damos A recibir Galaxy Android Por cable también Muy bien Entonces ya estando En este paso Crack Espero que me hayan Entendido hasta ahí Si tienen alguna duda Recuerden que puede Dejarlo aquí abajo En los comentarios Muy bien Entonces ahora Vamos a necesitar Un cable que conecte Ambos dispositivos En este caso El dispositivo Galaxy A31 Cuenta con el puerto USB tipo C Y este dispositivo También Que sería Bueno es otro dispositivo Como ya dije Puede ser cualquiera Contra el que sea Con sistema Android Sale Muy bien Esto también cuenta Con el puerto USB USB tipo C Entonces Como ya dije Tenemos que conectar Ambos dispositivos En este caso Como podrán ver aquí Tengo el cable Que es el cable normal Pero aquí tengo Un adaptador Que sería OTG tipo C En la cual lo voy a conectar Esto se llama Adaptador OTG tipo C En la cual Ya tenemos Dos puntas así Dos entradas Para poder conectarlo Entonces Vamos a pasar a conectarlo Pero crack Aquí también Un detalle Es que lo conecten El adaptador OTG Debe ir Si o si A la parte Donde estemos quitando La cuenta de Google O sea este dispositivo Caso contrario Si lo conectan Algo así No lo va a reconocer Así que Háganlo de esta manera Para que todo esté correcto Sale Entonces voy a pasar A conectarlo ya rápidamente Ok Lo conectan El adaptador De ese lado Esto también Lo vamos a conectar Y al momento de conectar Vamos a ver Que aquí nos aparece Esta pestaña En la cual le damos En permitir Y al hacer eso Aquí nos sale Para darle en permitir También básicamente En esta pantalla Muchos seguramente Les va a salir Algo así Como habrán visto ahora O también Les va a salir algo así Permitir datos Fotos Solamente fotos Solamente carga O transferir archivos Le dan en transferir archivos Es básicamente Como si estuvieran conectando A una computadora Es lo mismo Bueno casi lo mismo Se podría decir Entonces Le dan ahí en permitir Ok Ahora Hecho eso cracks Aquí nada más Vamos a quitar todo Aquí dice seleccionar a todos Vamos a quitar todo Desmarcan todo Pero ahora cracks Con la última versión De smart switch Antes se dejaba Activado lo que es ajustes Ahora ya no Ahora lo que van a dejar Activado es cuentas Solamente cuentas Nada más Dejan activado cuentas Y le dan aquí en el botoncito De transferir Ese es el cambio que hubo Con la actualización De smart switch Ok Ya está Entonces aquí le dan En el botoncito De copiar Que está aquí abajito Muy bien Ok Aquí voy a poner La contraseña De este dispositivo Que sería Que es algo así Como esto Ok Este es el dispositivo Que me presté Obviamente Entonces Ya está muy bien Esperamos un momento A que esto pueda copiarlo Ok Aquí hay un botón De omitir cracks No vayan a darle En omitir Porque es en este paso Donde está copiando Así que muy bien Ya está Entonces Ahora aquí nos va a aparecer La cuenta de Google De este dispositivo Básicamente Si se prestaron Pues se piden Un momento este dato O si es su teléfono de ustedes Pues obviamente Sabrán la cuenta de Google Entonces Voy a pasar a colocar El bueno Lo que falta aquí La contraseña De la cuenta de Google De este dispositivo Que se está trasladando Muy bien Entonces Un momento Esta parte Si voy a censurar Porque obviamente Es privado Muy bien Hecho eso Ahora nada más Le damos aquí En el botoncito De acceder Ok Un momento Tuve un error Ok Un momento Otra vez Muy bien Acceder Y ya está Ok Entonces Una vez que le den Acceder Ya se está Transfiriendo Muy bien Esperemos un momento Dice copiando tus cuentas Ok Vamos a esperar Un momento más A que esto pueda terminar Básicamente Una vez que finalice Con esto Va a aparecer aquí Completado O algo así Entonces Ok Esperemos un momento más A que esto pueda cargar Entonces A ver Ok Un momento Como que si está tomando Un poquito su tiempo Pero ya Ok Esperemos un momento más Crack Recuerda que si esto está funcionando O te está sirviendo No olvides dejarnos tu like También suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún truquillo También Y ya está Ya ya dice Realizado Y aquí también dice Se completó la transferencia Entonces Hecho eso Ya podemos desconectarlo Cracks Muy bien Lo voy a poner por aquí Por un costado Y ahora lo que vamos a hacer Es nada más Reiniciar el dispositivo Le damos en reiniciar Reiniciar Ok Esperemos un momento Muy bien Para otros dispositivos También lo estaremos probando Seguramente Tanto como para el A10 Que todavía no lo hemos hecho No lo hemos traído aquí al canal Obviamente Si hay en el canal Pero hay con la conversión anterior Así que seguramente Lo estaremos actualizando También ese video Para ver todavía Si hay algunas diferencias Porque así Para que todos Puedan realizarlo Con total tranquilidad Todos los tutoriales Entonces esperemos un momento más A que esto pueda encender A ver Vamos a pasar a ver esto más Ya dice Samsung Muy bien Esperemos un momento Como que sí Toma su tiempo Pero es algo normal Es algo normal Que esté tomando su tiempo Ok De aquí básicamente Lo que vamos a hacer Es nada más darle Un inicio rápido Se podría decir Ok Ya está por finalizar Entonces Muy bien Ya dice iniciando Android Vamos a ver Que es lo que tenemos Por aquí Ok ok un momento Y ya está Le pinchamos ahí En ese botoncito De la flechita de siguiente Seleccionamos esta casilla Para que todo se pueda marcar Aquí en el botón De siguiente también Ok muy bien Esperamos un momento Aquí todavía seguimos conectados A una red de Wi-Fi Si en tu caso Se desconectó Por algún motivo Entonces te vuelves a conectar Nuevamente a la red de Wi-Fi Porque todavía Lo vamos a necesitar Aquí ya dice Buscando actualizaciones Crack En estos pasos Podría tardar Sí dependiendo De la velocidad De tu internet Te podría tardar Un poquito más O un poco menos Incluso aquí está La cuenta Que hemos ingresado En ese momento Le damos ahí En siguiente Básicamente en estos pasos Suele tardar Más o menos Entre uno Hasta dos minutos Cargando Ahí en este caso Fue muy rápido Pero ya Como ya habrán visto Como ya dije Ahí nada más Tarda dependiendo De la velocidad Del internet En los pasos Que hemos visto Habrán visto Que le di en el botón De no copiar Y en el botón De siguiente Entonces muy bien Esperamos un momento más Ok Vamos a ver Que tenemos por aquí Aquí en el botón De siguiente también Ya dice un momento Aquí en Deslizamos esta pantalla Y aquí en el botón De aceptar Perdón Aquí en el botón De omitir Saltar De todos modos Muy bien Esperamos un momento Deslizamos la pantalla Y en el botón De aceptar Ok Estamos a punto De finalizar Con todo esto Pero todavía Ok Vamos a hacer un último paso Como siempre Muy bien Ya dice Últimos retoques Ok Esperamos un momento más Como que si no tomamos tiempo Pero esta vez Está incluso mucho más rápido A diferencia De que hemos estado probando Con otros modelos también Que ha estado un poquito más Cargando En este caso Ha sido muy rápido Ha cargado rápido Bueno Ok Ya dice un momento Y ok Cracks A partir Ok Voy a deslizar esto Aquí en el botón De aceptar Que dice por aquí Aquí en el botón De no gracias Muy bien Ya está Básicamente Cracks Todavía Aquí le vamos a dar Un último paso Que siempre recomiendo Que hagan Porque como habrán visto Básicamente se encuentra Con la cuenta de Google Del otro dispositivo Que hemos copiado Entonces Lo que vamos a hacer Es para poder limpiar Todo el dispositivo Y para que ya todo quede Ok Listo Para poder Configurarlo de cero Lo que vamos a hacer Es nos vamos a ajustes Aquí nos vamos a Administración general A restablecer Que está aquí Y aquí nos vamos A restablecer valores Predeterminados Y restablecer Muy bien Aquí en eliminar todo Ya está Básicamente Lo que acabamos de hacer Es un restablecimiento O un formateo manual Se podría decir Entonces cuando Hacemos eso El dispositivo Suele tardar Más o menos En encender Un aproximado De 2 Hasta 5 O hasta 7 minutos No estoy seguro Cuanto tiempo Me vaya a tardar En este teléfono Así que como siempre Voy a cortar de aquí El video Para no hacerlo Tan largo Y ok Entonces vamos a ver Cómo es que va a encender Y todo ello Como ya dije Va a tardar Nada más dejen su teléfono Ahí No se preocupen Y como podrán ver En esos procesos Es lo que va a tardar Seguramente se va a reiniciar Una y otra vez Es algo normal Entonces muy bien Esperemos Entonces cracks Como siempre Ya vuelvo Muy bien Ya está Acaba de finalizar Ok Déjenme nitizarlo Esto un ratito Ya está Entonces Ahora nada más Vamos a darle ahí En el botoncito De comenzar Esto Ok Aquí como siempre En el botoncito De ahí abajo Para que se pueda marcar todo Y en el botón De siguiente Ok Muy bien cracks Ahora como está restablecido Ya no estamos conectados A ninguna red de wifi Y ya no va a ser necesario Porque ya tenemos Aquí abajito El botón de omitir Entonces nada más Le damos click ahí Y ahora aquí En el botón de no copiar Ya está A partir de este momento Cracks Ya pueden hacer Sus configuraciones A su gusto Ya pueden configurar La fecha Y todo lo que ustedes quieran En mi caso Nada más Lo voy a saltar Voy a dar aquí En el botón de siguiente Ok Aquí en el botón de más Más Aceptar Para no hacer el video Obviamente tan largo Entonces Ok muy bien Esperamos un momento Aquí si gustan Ya pueden configurar Una contraseña En mi caso Le voy a dar aquí En el botoncito De omitir Que está ahí abajito Ok Aquí en el botón de siguiente Pero esperamos a que esto Pueda cargar Ok Al parecer se pasó por si solo Entonces aquí en el botón De omitir también Aquí en el botón De omitir Aquí en el botón De finalizar Podrán ver cuando no estamos conectados A una red de wifi Ya se pasa mucho más rápido Pero ok Muy bien Esperamos un momento Y ok Esperamos a que puedan aparecer Las aplicaciones Todavía Muy bien Ok Vamos a esperar un momento Ya está Y eso fue todo por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Activar la campanita Déjanos tu like también Esto Esto es KSM Prime Y yo pues Esto es David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye